Mike Crack está nominado a los premios de YouTube Pero, ¿qué sintiera Mike si gana el premio Streamy? Yo soy Steven Play y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Mike Crack Fans Les traigo esta noticia super buena para el canal de Mike Ya que está nominado a los premios de YouTube Que son los Streamy Awards Hay muchas categorías Pero Mike está nominado a la categoría internacional Representando su país España Con otros participantes Como Giga King TV Meatpad Sambra Series Art Winders Son unes Ya si llegan a ganar sería un logro muy importante Para su historia de YouTube Esperemos a que gane Ya que nosotros no podemos votar Como los premios Nickelodeon De este año Como le pasó a Raptor Gamer En estos premios solo votan los jueces Y ahora vamos a entrevistar a Mike Crack A ver Mike, ¿cómo te sientes al saber que ya pronto son los premios de Streamy Awards? Hola Steven, pues a ver Ahora mismo tengo bastantes nervios Aunque bueno, cuando sea el día es cuando de verdad voy a estar Que hasta me dolerá el estómago Porque tengo bastantes nervios por ver si gano o no Porque a ver, creo que tengo probabilidades Vamos, el año pasado también Creo que estuve cerca Y no, al final no gané nada Vale, y otra preguntita Mike ¿Cómo te sentirías al ganar los premios de Streamy Awards? Pues la verdad es que me sentiría muy muy feliz O sea, por... Básicamente, a ver Porque primero estoy ganando un premio, ¿no? Y eso nos gusta a todos No es que esté... Yo no hago los vídeos por concursar en un torneo De ver quién es el mejor Pero, joe, es un reconocimiento que te llevas, ¿no? Y creo que ningún creador de habla hispana Ha ganado nunca uno Creo O al menos el de internacional El mejor creador internacional creo que nunca Y entonces pues me sentiría muy feliz, la verdad Por eso que estoy nervioso, ¿no? Y estas fueron las palabras de Mike Esperemos a que gane Y escribe en los comentarios Vamos, tú puedes, Mike Y hasta aquí el vídeo No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like Y recuerda Que tienes los canales de los administradores En la descripción Yo soy Steven Play Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!